Yo creo que el acuerdo de hoy es un primer paso en esa línea de colaboración. Había unas elecciones y hemos decidido sumar, en vez de dividir, hemos decidido reforzar ese polo central en el que, como decía Cristiano, muchos españoles que no quieren que se les divida entre rojos y azules o entre catalanes, andaluces o gallegos, pues buscan ese proyecto común. Y, por lo tanto, creo que este documento de colaboración, este primer paso, es una victoria de todos esos españoles que quieren tener un punto de encuentro y un proyecto común en el que se puedan sentir identificados la inmensa mayoría de los españoles. Y, además, creo que era una medida y un gesto necesario en una situación, insisto, hemos hecho los dos mención, en una situación grave en la que se encuentra nuestro país, una situación en la que los españoles van a tener que elegir si en los próximos años en España está gobernada por los populistas, los separatistas, con Pedro Sánchez, o si hay otra alternativa en frente, en este caso una alternativa liderada desde el centro, desde ese centro liberal y progresista al que se refería Cristiano. Por lo tanto, una victoria, yo creo que para los españoles, para muchos españoles que se van a sentir identificados con ese proyecto común. Y un primer paso, esperamos trabajar, trabajar en esas elecciones generales, autonómicas y municipales, y a partir de ahí, con ese trabajo conjunto, poder seguir estrechando los lazos y la colaboración entre los dos partidos.